El ángel de verdad que yo vivía ahí, ahí, en una iglesia, cuando eso fue al principio casi, cuando yo me convertí. ¿Tuviste un ángel recién convertido? Estaba arrodillado al lado de mí, en una silla así. Yo me quedé mirando a este muchacho, ¿de dónde será? Yo me di cuenta que era un ángel porque la espalda nunca se terminó, eso llegaba por allá. Y si yo te veo a ti como estaba vestido, tú te vas a caer para atrás. ¿Cómo estaba vestido? Para que se mueran, tú el que no pueda estar vivo, los religiosos y todo el mundo. ¿Cómo estaba vestido el ángel? ¿El ángel? Sí. Tenía un pantalón jean y tenía un poloche de raya azulí, papá. Hay gente que anda en caja de fósforo y lo mío es... Porque hay gente que quiere en caja de fósforo y tú no la podés crea esto. Padre teño. Tenía un pantalón jean puesto. No me voy a quedar con esa. Tengo que desatarte el código bien del pantalón jean y de esa cosa. Sí, porque hay que hablarle claro a ellos. El uniforme es un pluma, ¿verdad? Y alas. Estaba vestido de civil, ¿verdad? Te dije. De ropa normal. ¿Por qué? Porque estaban en la tierra. Cuando Abraham, que llegaron los tres ángeles, los tres personajes que llegaron. ¿Cómo llegaron? Vestido de pluma. Volando. Ellos llegaron vestidos de civil, vestidos de hombres. Con las ropas de ese tiempo. Las ropas. Y como en este tiempo, Dios me lo mostró en este tiempo con su jean puesto para que tenga una idea. Me suelto mi teléfono. Ahí no hubo nada. Vamos a tumbar todo esto ya. Dios mío. Dios te bendiga, Dios te guarde de una manera en especial, tu hermano evangelista, Dios me desblanco en tu segmento Medidas de Fe. Hoy tenemos una invitada especial que tenemos un tiempo, ¿verdad? Visualizándola, mirándola, cómo Dios ha hecho cosas maravillosas en su vida y en su ministerio. Mi hermana, Marta Candela. Amén. Dios te bendiga. Dios le bendiga a todos los que siguen este programa. Amén. Voy a pedirte que si no te has suscrito a esta plataforma, Evangelista Dios me desblanco, suscríbete, activa la campanita de notificación, dale me gusta y comparte este contenido con alguien más, porque alguien más a través de ti puede ser bendecido. Mi hermana Marta Candela, el escenario es de Dios y usted es el vaso. Amén. Muchas gracias, mi hermano. Dios te bendiga más. Vamos a estar leyendo Jeremia capítulo 33, verso 3. La palabra de Dios será leída bajo la comunión del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Amén. Padre, te damos gracias por tus palabras, porque ellas son benditas, ellas son las que nos guían a toda verdad y a toda justicia. Mi hermana Marta Candela, ¿por qué la consideración de ese verso o texto en el capítulo 33 de Jeremia? ¿Qué le llama la atención a él? Bueno, desde que yo conocí al Señor, que entregué mi vida a Cristo y lo conocí verdaderamente, que cuando él me habló, yo opté porque él siempre, como él me habló la primera vez, me enfoqué solamente en eso, en que él me mostraba cosas más para allá. Dios te habló, porque hay una confrontación o un conflicto donde la gente entiende que Dios no habla. ¿Cómo Dios te habla? ¿Cómo tú disiernes y conoces la voz de Dios? No es que yo la disierno, porque ya la conozco. Dice la Biblia, mis ovejas escuchan mi voz. Profundo. Y la primera vez que yo conocí al Señor, que me entregué a Él totalmente, yo dije, yo veo, porque yo entendí que Él me llamó de una manera que ya como que me trancó el juego en el mundo para que yo tenga que, como si yo tuviera un laberinto. Y tú sabes que si tú tienes un laberinto, es muy difícil que tú puedas salir de ahí. Pero date cuenta que los laberintos tienen un espacio arriba vacío. Entonces yo miré al cielo y me di cuenta que me hizo correr a Él que iba a venir. Y me le entregué mi vida y quise conocerle de verdad, porque yo escuchaba siempre a mi hijo, que era cristiano. Él dice que él es cristiano todavía, pero ya tú sabes, está faltado. Y él me dio mucho ejemplo de cuando Dios le hablaba y todo. Y yo también quise conocer. Digo yo, wow, yo ya no tengo otra opción. Yo sentí en mi corazón que era que él me estaba llamando. Me sentía deprimida y todo eso. Cuando le entrego mi vida a Cristo, el mismo día. ¿En qué circunstancia, Malta? O sea, antes de tú conocer a Cristo, ¿en qué circunstancia? ¿Cuál era tu condición espiritual? No, yo estaba muy vacía. Tú sabes que la tiniebla te arropa con vicio, con... ¿Vicios? Sí. ¿Cuándo viste no vicio? Sí, porque yo bebía mucho, yo fumaba muchos cigarrillos, etcétera, etcétera. Entonces, estaba atrapada. No solamente con eso de vicio, porque la gente cree en que un vicio, solamente... Cuando Dios habla del cuerpo viciado, puede ser de cualquier cosa, que no sea nada más... Que tú te inclinas. A lo que tú te inclinas, a lo que tú te llenas. Entonces, me sentía muy vacía, ya no me cabía más pecado. Ya yo estaba full. Dios. Porque cuando la persona se arrepiente, porque ya la conciencia ya no aguanta. Ya tu conciencia no aguanta más. No soporta más. No soporta más y tienes que canalizar, porque es como si fuéramos un recipiente, que eso es lo que somos. Y nos llenamos de... Y ya uno grita por una limpieza espiritual. Y ya yo no me sentía cómoda ya. No había probado todo y todo, como dice el coro, todo me falló. Me incliné a... Confesé a Cristo. Entonces, ese mismo día que yo confesé a Cristo, me dijeron unas mujeres santas de Dios. No de la extrema, sino mujeres de la de verdad. Mujeres de Dios de verdad. Y se le veía el brillo. Se le veía la gracia. Hay gente que tú la ves y que están aparentando, pero no hay brillo. No se le siente la santidad. Lo que se le siente... Porque hay gente que habla y lo que se le siente es odio y problema. Odio y problema. Pero esas no tenían odio y problema. Esas tenían a Dios tragado. Gloria. Se le veía el brillo. Dios mío. Tú me entiendes. Y me... Entonces, me dijeron que había silicio, que había... Ese mismo día, yo fui a la iglesia y esas mismas noches dijeron en la iglesia que las mujeres iban a hacer silicio. Y yo aceleré esto. Y dije, yo voy a hacer esto de una vez. Acabándome... Porque ya yo sabía que los silicios se hacían porque el hijo mío lo hacía. Yo quise conocer rápido a Dios ya. Yo quería salir de esto ya. Y me metí tanto que... Recién convertía, ¿te envolviste en los silicios? El mismo día. Dios mío. Me metí de una vez de silicio. La gente se iban. Las mujeres, porque era de mujeres y había niñas. Adolescentes y niñas chiquitas también. Y se iban y me dejaban a mí ahí. Y yo me quedaba orando. Porque yo le estaba dando rápido a esto. Porque yo quería conocer a Dios. Rápido. Yo no podía. Ya yo no quería mundo. Yo me decidí. Tú sabías que el otro día yo hablaba de eso. Y que muchas veces tenemos líderes y cristianos faltos de visión. O sea, cuando tú estás falta de visión, tú confundes una cosa con la otra. Yo he visto gente que viene de estar atado de ese espíritu de homosexualidad. Y vienen de la droga, de ser alcohólicos. Y cuando llegan al camino, vienen acelerados con una hambre incomprensible. Y el que está falto de visión dice, tú vas muy rápido. Tú te vas a caer. Tú estás tomando eso a pecho. Las cosas no son así líderes. No, porque es un aceleramiento que uno ni sabe ni por qué es. O sea, que uno no sabe de todo. Pero es Dios que lo pone. Es Dios que pone ese aceleramiento. Porque acuérdate que Jesús le dijo al paralítico de Bethesda, levántate, toma tu lecho y anda. Que esté en constante movimiento, que camine. Porque fue el que ordenó. Esa misma orden se la da prácticamente a uno en el espíritu. Uno de tal tanto tiempo estancado. Ya uno lo que quiere es estar acelerado, vendido, para caerle atrás de esto. ¿Tú me entiendes? Así yo lo relaciono. El caso es que cuando se iban todas las niñas, los muchachitos, porque había una jovencita. Y yo le preguntaba y cuando yo la veía que ellas se inclinaban, se arrodillaban. Que yo no sentía arrodillada. Me no sabía porque no... ¿A quién me le voy a arrodillar? La vida dice que el que busca, el que le busca, tiene que saber que le hay. Pero yo lo buscaba tirando aventuras. Porque yo veía, ya yo veía una manifestación en todo el mundo. Como se sacudían. Y digo yo, wow, yo quiero sentir eso que ellos senten. Ya yo estaba anhelando. Porque yo sentía como un gozo, como que se contagiaba. Como que me contagiaba. No era que yo lo sentía, pero... Y yo le preguntaba, ¿y cuándo Dios me va a hablar a mí? Y ella me decía, no, siga orando que Él le va a hablar. Muchachita, yo aprendí con los niños prácticamente. Y yo me quedaba ahí, ahí, ahí. Y yo, padre, y repetía lo mismo que decían ellas. Gloria a Dios, aleluya. Rompe la cadena, qué sé yo qué. Todo lo mismo que hace que uno llega. Sí. Y yo me quedaba como hasta las 12 del día, ahí a las 11. Y después me iba a cocinar para la casa. Me quedaba más tiempo. Ajá. Orando en el altar ahí. Porque era una necesidad muy fuerte que ya yo sentía. Era como un auxilio que necesitaba como de lugar. Para que tú entiendas. Entonces, después, cuando terminaron los silicios, que fue como una semana que duramos, le tocaba dedicar a los varones. Y yo, como Dios no me había hablado, yo me sentí mal. Y yo, Dios mío, pero no me habló Dios aquí en la iglesia. Pero yo pensaba que cuando yo le rogara, él me iba a hablar. Muchach. Al otro día, le tocaba dedicar a los varones. El caso es que ya se acaban los silicios. Y yo, bueno, no me habló. Pero cuando yo veía la casa, me siento con una limpieza por dentro. Con una purificación inexplicable. Diferente. Y le digo yo al papá del hijo de mi mamá menor. Le digo yo, wow, yo sí me siento limpia. Como que no sé, rara. Yo me siento como una pluma, le dije. No sabía de creer. Libre. No sentía odio, ni sentía ningún sentimiento. Porque tú sabes que a veces tú piensas en alguien y como que el corazón te late. La herida con las grietas de las heridas. Yo no sentía ningún, nada por nadie, así de que de odio. Porque tú sabes que antes uno estaba lleno de rencores. De gente que le vean chocos a uno. Y uno se irritaba y uno sentía como que temblaba. Pero yo no sentí nada. Me sentía como tan pura y tan limpia. Entonces, en la noche de ese mismo día, sonó de que un tiro. Eso fue en el 2007. Un tiro. En la madrugada. Y digo yo, eso tiene que ser para que yo me levanté a orar. Oye. Y cuando me levanté a orar, que me incliné. Ahí mismo fue que descendió el Espíritu Santo. O sea, la presencia de Dios viva. No di que la presencia que uno está sintiendo ahora. Que uno dice, ay, lo siento. No, es algo. Fake to fake. Prácticamente. Tú experimentaste eso. Él que me dijo a mí en el corazón, alábame. Me dio una orden al alma. Aquí en el corazón. Ay, papá. Me dijo, alábame. Bueno, que da tú una alabanza. Saqué yo de una canción bien bonita. Sí. Que no la he grabado, ¿no? Sí. Que dice, aleluya. 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 Alábale. Dios mío. Y cuando me dijo que lo alabes, yo lloré de todos los sentimientos. Eso fue una revolución dentro de mí. Llorando, riéndome. Una vergüenza que sentí cuando me dijo que lo alabes. Porque él me estaba mirando. Y yo sentí la mirada de él mirándome. Guau. Como Moisés. Mirándome. El invisible, pero tú sabías que te estaban mirando. Pero venga acá. Mi hermano, era así mirándome. Yo lo sentí. Me dio miedo. Porque no es fácil así. Yo me sentí como Adán cuando pecó. Porque yo dije, a ver. Todo el tiempo tú me has visto. Como todo lo que era que yo hice. En tu presencia. Porque él me quitó eso rápido. Me dijo, no, ya. Como que me lo quitó. Y me elevó. En su espíritu. Como que fusionó su espíritu con el mío. Y me elevó a lo alto. Y de arriba yo veía. Como si fuera un dron. Como si tú estuvieras de allá arriba. Y yo veía la montaña. Veía. Vi una vaca de este lado. Ya tú sabes. La vegetación. Él demostrarlo. Me dándome un tool aéreo. Como que él dice. Tú estás. Te estoy mostrando. Que yo fui que creé todo esto. Pero en silencio. Lo único que él me dijo fue que lo alabe. Me dijo, alábame. Como que él dice. Estás ready para alabar. Porque ya él me había purificado en la iglesia. Me limpió. Para poder hablar conmigo. Porque él. Por eso es lo que le dijo a Moisés. Me dice. Dios ahora mismo. Dios. Ahora mismo. Ay, padre. Tú si eres fiel. Aleluya. Me está diciendo ahora mismo. Que por eso. Porque le dijo a Moisés. Que quitar el calzado. Porque con sucio. Él no puede hablar. Uf. Dios. Ahora mismo. Es el código. Ahora mismo. Me lo soltó. Porque yo no lo sabía. Que ese era el código. A pesar de que. Muchos lo sabían. Pero yo no. Tú me tienes otra vertiente. Dios te lo está hablando ahora mismo. Sí. Ahora mismo me dijo. Que por eso fue que Moisés. Le dijo que se quitar el calzado de sus pies. Para él poder hablar con él. Entonces a mí. Me limpió la iglesia. Para que pueda hablar conmigo. Uf. Para darme la orden. En el corazón que tengo. Que no me he podido detener jamás. Dios mío. De que lo alabe. Santo. Ahora mismo. Reinaos. Padre. Dios. Así es que le habla conmigo. Barón. Dios te aquí. Siento a Dios. Mira cómo se metió así. Yo te dije. Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Ay, yo te lo dije. Gloria a Dios. Entonces. De ahí para adelante, muchachos. Eso fue una cosa que yo. Llamaba a los niños del barrio. Para que toquemos. Le hablamos a Dios. Yo me levanté al otro día. Vuelta loca. Diciendo a la gente. Él es real. Yo veo a la gente. Y yo lo veía como un muñequito. Como si fueran. Y me daba risa. Y yo veía a la gente bailando. Y lo veía. Y ellos supieran que Dios lo está mirando. Porque tú sabes que. Yo le dije. Padre, tú me viste de mi niñez. En toda mi loquera que yo hacía. Y él me quitó eso. Y me dice. No, ya. O sea, yo entendí. Que si yo no hubiese confesado a Cristo. Me quedo cura. Por eso es que la gente tiene. Porque el camino verdaderamente. Para llegar al Padre Cristo. Amén. Si yo no confeso a Cristo. Me quedo afuera. Muy fuerte. Hace que yo le digo a la gente. Y a partir de ahí. Como él me dio esa orden. Que lo alabe. Me he quedado alabándolo. Más. Y me he enfocado como si fuera. Tú sabes. Yo estoy como si fuera una nueva creyente. En el primer amor. En el primer amor. Se te ve. Se te ve. Todo el mundo te conoce. Ay, sí. Yo estoy. Oye. Que donde quiera que tú llegues. Llega con gozo. No. Ahora me dijo. Me divierte. ¿Sabes cuál es el pastor? Sí, sí, sí. Me dijo. La profeta del gozo. Te bautizo. O sea, como que me dio ese nombre nuevo. Y es verdad. Yo dije. Pero es verdad. Porque yo no me hablo de esto. La gente que te conocía en ese tiempo, Marta. 2007, 2006 por ahí. Después que tú le entregaste tu vida a Dios. ¿Cómo se sintieron? ¿Cuál era el testimonio de ellos? La gente. Muchos pensaban. Porque tú sabes que hasta que tú. Te dan un par de días. No. Siempre te dan tu par de días. Pero a mí me tenían muchachos que. Eso fue una cosa impresionante. Muchos creían. Muchos no. A veces yo llena de hablar de esto. Ay, mira cuando yo conocía a Dios. Me acuerdo yo que una vecina. Yo estoy hablando. Sin estar hablando con ella. Ella sacó el altar para afuera. Nada más porque me oí yo hablando. Claro. Sacó el altar. Y yo. Eso que tú estás haciendo. Yo estaba hablando aquí de Dios. Con ese fuego. Llena de. Ya tú sabes. Frequecita. Samuel sacó todo eso cuadro para afuera. Sin decirme nada. Y yo no fui. Te dije. ¿Qué fue? No, no, no. Yo voy a sacar esto. Lo que pasó ahí. Es que tú estabas por ahí. Por ahí se paró Dios contigo. Yo voy a sacar esto. Porque si tú. Oye. No. Es que. Es que eso que tú estás hablando. Ella sacó eso. Ella se convirtió. Sin tú ni predicar. Ni predicar. Nada más por yo decirle. Por ahí ya lo saben. Por mi casa. Y ellos me dicen a mí que quieren. Que yo sea la que le dé luz a ellos. De Dios. Y yo no tengo tiempo. Porque está en. Cuando Dios me plantea ahí. Porque yo al primero le hablaba. Pero cuando Dios me comenzó a enviar para otro lado. Porque tú sabes que Dios. Te mueve. Y yo soy obediente. Porque yo tampoco me voy a quedar. Hablando de lo mismo. Una gente que ya saben. Es lo que tiene que ser. Es una semilla que va a germinar. Porque. A mí la palabra que me llegó. Se me olvidó decir eso ahorita. Fue una que sembró. La pastora del hijo mío. Que iba ya a darme. A darme célula. Ella. Me dio. Me dio una palabra. Que esa fue la que yo recordé. Cuando yo dije. Bueno. Ya yo tengo que buscar de Dios. Que se me trancó el juego aquí. Fue la que él le dijo a sus discípulos. Jesús. Él le dijo. Separados de mí. Nada podéis hacer. Eso la pampa. Yo se la vi. Le dijo. Etcétera. Y. Perdón. Separados de mí. Nada podéis hacer. Eso me llegó. Le dije. Separados de mí. Nada podéis hacer. Entonces yo entendí. Que el único que me quedaba. Por probar. Y saber. Y ya hay un refugio. Y que me quitara toda esa depresión. Y todo eso era. Él ya entendí. Adiós a la gloria. Y estoy contenta. Todavía está el sol de hoy con esto. Y nadie ha podido. Y el diablo ha tirado. De todas formas. Para que yo. Desista. Y yo. Y yo mejor me le tiro a Dios. Como un perro. Así al lado. Digo como un perro. Porque los perros. Son los eleales. Porque hay un código ahí. Porque lo que le la mia la llega a la azar. Yo tengo esos códigos. Explica. Explica eso. Aguanta. Tú dices que tú te tirabas como un perro delante de la presencia del Señor. Porque los perros. Hay un código ahí. Que hizo la cirofenicia. Cuando no le hacían. No le. Cuando los discípulos le decían a Jesús. Mándala a callar. Ella se humilló. Ella llevó a un de las migajas de la mesa. Entonces yo. Ella fue. Ella. Ahí. Ella se puso en posición de un perro. Dios. Real. ¿Y cuál es el código? A pesar de que era una palabra despectiva. Pero. Ajá. El que es espiritual. Está entendiendo lo que yo estoy diciendo. No es que yo. Tú me entiendes. Que yo voy a volver al momento. Y nada de eso. Y no. En la calidad. De fidelidad. Que el dueño. Tú tienes un perro. Y el perro. Tú te vas. Y el perro te cae atrás de la guagua. Y le importa que lo mate. Guau. Profundo eso. Dios mío. Y tengo. Ven acá muchachos. Esto es muy profundo. Demasiado profundo. Demasiado fuerte. Dios mío. Yo nunca. Porque la gente no sabe que los perros que le llamían la llaga a Lázaro. Eran los gentiles. Que estaban ilustrados ahí. Y Jesús. Era Lázaro. Dios. Él dijo. Hubo un hombre llamado. Un hombre. Un mendigo llamado Lázaro. Sí. Tú lo ves que. En el final le va a preguntar. Me viste con hambre. No me viste de comer. Me viste así. Así. Porque es que Lázaro. Enfermo. Y no me visitaste. Lázaro es la tipología de Cristo en ese momento. Él está ilustrando él mismo. Con el mío Jesús. Y lutando al. Tú sabes. La base que tengo. Cuando. Cuando el rico. Vio. A Lázaro. En el seno de Abraham. En el cielo. Si tú le dame. Tú dices. Pero Abraham no es Dios. Está en el cielo. En el sentido. Diga que. Que se salvó. Lázaro. Está en el seno de Abraham. O que Dios. Entonces. El padre Abraham. Representa a Dios. Y. Y. Y Lázaro. A Jesús. Muy fuerte. Por eso es que tú lo veas los dos allá. ¿Me entendiste? Dios mío. Ya. Entonces los perros. Que la mía la llaga de Lázaro. Isaías dijo. Por sus llagas. Fuimos nosotros curados. Los gentiles. Somos los que la mía la llaga de Lázaro. Que es Jesucristo. Por eso es que estamos aquí. Y todavía los. Esa gente. Los judíos. Tan oscuro. Tan oscuro. Tan oscuro los judíos. Claro. Porque fue para. Podernos servir a nosotros. Por eso fue que él le iba a la cielo fenicia. En ese término. No. Él no dijo perras. Sino perrillos. En diminutivo. Como. No se va tan despectivo. Pero también. Se lo está diciendo a ellos. El pan de los hijos. O sea. Le está diciendo a ellos. Ustedes. Yo le estoy dando el pan. Ustedes no lo quieren. Sin embargo. Ella es la que se lo va a llevar. Muy fuerte. Ella es la representante. En ese momento. De los gentiles. Porque a él fue que. A ella. A ella. A ella fue que se le dijo. Y hubo un aceleramiento ahí. Porque habían cosas que no eran para ese tiempo. Y ella lo aceleró. Y el milagro. Cristo tuvo que dárselo. Sí. Tuvo que soltarlo. No. Porque. La mayoría de. La mayoría. No. Todos los personajes bíblicos. Están anunciando a Cristo. Están anunciando todo. Desde el principio. Están anunciando a Cristo. Por eso es que Eliseo. Elías. Toda esa gente. Es a Cristo que están anunciando. Marta. Mi hermana Marta. ¿Qué tiempo tiene ella. En el ministerio. En el evangelio. Yo me convertí en el 2007. Yo no llevo cálculo. De qué tiempo. Como me dicen. No. Yo no he contado eso. Porque yo siempre me encuentro. Como dije. Que yo me acabé de convertir. Como que el tiempo se paró. 2007 hasta ahora. ¿Cuántos son? Son. Uno. ¿Cuántos añitos? Como 15. 16. 16 por ahí. 17. 17 años. En el evangelio. Bueno. Las personas como. O sea. Nosotros. Te hemos visto. Te hemos visto personal. Pero mayormente. Las redes sociales. O sea. Dios siempre llega a un momento. Donde Dios dice. Voy a depositar una gracia sobre ti. Y voy a exhibirte. ¿Entiendes? Y voy a usarte. ¿En qué momento tú crees que Dios comenzó a usarte así? Y comenzó a expandirte. Ya en otro último tiempo. Cuando yo me rendía a él totalmente. Porque él siempre. El misterio es rendirse. El misterio de todo es rendirse. Porque a veces. Aunque él te esté usando. Porque él siempre ha usado una desde el principio. Desde que uno se convirtió. Él está usando a uno. Aunque sea en la capacitación. En la. En la. Moldeando a uno y todo. Entonces tú sabes que hay cosas. Que por falta de conocimiento. Uno no la. Aunque uno tenga código. Y que él le diga palabra a uno. Y cosas. Pero él va moldeando a uno. Él lo va limpiando. Él lo va. Capacitando. Él lo va capacitando. Para enviarlo. Entonces ahora. Últimamente. Porque yo le decía. Padre. Yo he sufrido mucho. Ella está bueno. Pero él me iba diciendo. Es que. Es necesario. Tiene que esperar. Porque. La cruz representa. Los doleños. Que cargó la viuda de Zarepta. De Sidón. Que dice. Y la viuda venía con los doleños. Eso representa la cruz. Dios mío. ¿Entiende? Es un código muy profundo. Entonces. Los doleños. Representa. Uno representa. El sacrificio. Y otro la consecuencia. Cuando tú vienes aquí. Tú vienes con problemas. Que tú dejaste atrás deudas. Que tiene que saldar aquí adentro. Para el que crea que él hay. Explica eso. Eso es muy profundo. Explica eso. Porque hay gente. Hay gente que. Aplican el texto. Donde dice. Bueno. Ya. Yo soy nueva criatura. Por ahí cosas. Tiene que purificarte. Tiene que pagarte esa deuda. Para que tenga una idea. Y Dios. Yo entiendo Malta. Como que Dios permite. Como circunstancia. Para que tú pagues esa deuda. Porque. Él no te puede entregar. Así. Del lindón. Como que tú viniste aquí. Ya te salvaste. Y ya. Dije. Que ya no. Hay cosas que tú tienes que. Deuda pasada. De errores que tú cometiste. ¿Qué pasó con Pablo? El aguijón de Pablo. Era la conciencia. De lo que él había hecho. La gente cree que la vista. ¿Cuál era el aguijón de Pablo? La conciencia. O sea. Dios me dijo audible. Que el aguijón de Pablo. Fueron los cristianos. Que él mató. O sea. La consecuencia. De lo que él. De lo que él había hecho. Era la conciencia. Dios. Eso lo atormentaba. Bueno. Yo lo he escuchado audible. Eso fue. Que Dios me lo dijo. Así como me dijo a mí. Que lo alabe. Así que yo digo a Dios. Dios mío. Y también cuando él me ministra. Como ahorita. La cosa de lo de Moisés. Me trajo ese pensamiento. Eso fue él. Pero él también me lo hizo audible. Eso me lo hizo audible. Lo de Pablo. Yo decía Marta. Que tú hablabas de deudas. Que hay que saldar. Sabe que Jacob. En un tiempo. Engaña a su hermano Esaú. Lo engaña. Prácticamente. La bendición era para él. Pero prácticamente. Literalmente. Él se la roba. ¿Me entiendes? Por medio del engaño. Él corre más para adelante. Pero su tío Labán. Lo engaña también. Comienza a pasar un sinnúmero de circunstancias. Y después que Dios los pasa por ahí. Es que Dios le da un nombre. Entonces. Hay mujeres que pasan cosas. Después que se convirtieron. Pero yo ni en el mundo. Pasaba lo que estoy pasando ahora. Mira a mi esposo. Mira a esta mujer se lo llevó. Mi esposo me fue infiel. No. Pero lo que pasa es que tú dejaste deuda ahí atrás. Tú eriste muchas personas. Y la misma cosa que tú hiciste en el pasado. Dios te pone a pasar por ella. En el presente que está en el evangelio. Y Dios usa eso mismo para purificarte. Claro. No es que Dios no esté contigo. Dios está contigo. Lo que pasa es que Dios está usando ese mismo proceso para purificarte. Porque es una. Acuérdate que Moisés cuando estuvo frente a Dios. A Jehová. Él le dijo mete la mano en tu seno. Aparte de la chancleta que se tuvo que quitar. La sandalia. Le dijo mete la mano en tu seno. Cuando la metió la sacó leprosa. Le dijo vuelve a entrar. Cuando la entró la sacó limpia. Porque Dios para usar a una persona tiene que ser que esté limpia. O sea del récord. Él le limpió. Lo limpió antes de enviarlo. O sea para Dios usarme. Como tú me dices. Me hace la pregunta que como. Cuando yo me di cuenta que Dios me estaba. Ya. Cuando ya tú estás purificado. Y Dios que se da cuenta. Y a veces tú te rehúsas. Que tú no quieres hacer tales cosas. No quieres perdonar. A veces no quieres hacer alguna cosa. Entonces. Hasta que el récord no te limpio. Dios no te puede mandar. Él mismo. Hay gente que se mandan ellos mismos con lleno de problemas. Pero al que Dios envía. Es un producto en su mano. Y hasta le ponen un Juan Bautista para que lo promocione. Muy fuerte. Muy fuerte. Como ha sido el caso mío. Que con la cuestión esta de que me conocen. Ha sido por los Juanes Bautistas. Me dijo Dios. Que han preparado el camino. Que me preparan el camino. Porque yo no he esforzado con esto. Jesucristo estaba tranquilo por allá. Que no se sabía de él. Y andaba Juan boceando. Aquí el camino fue preparado. Entonces. Y me fueron preparando el camino. Fue Dios que me lo dijo. Por eso es que tuve que. Ahora yo salí al aire. Ha fluido. Sin forzar. Sí. No. Yo no forzo con nada. Porque yo no doy para eso. Yo no tengo fuerza para eso. Dios mío. La puerta tan abierta. Sí. Fue Dios que la abrió. Él abrió. Y yo sé que con la forma que yo tengo. Yo le decía a Dios. En la intimidad. Porque también la intimidad. Ahí es que está el código. Porque es que está ahí escrito. Tráncate en la pocenta. En tu habitación. Y yo te voy a recompensar en público. ¿Tú me entiendes? Es tu padre que te ve en el secreto. A él le gusta el secreto. A él le gusta. Que tú. Seas auténtico en el secreto. Más que haciendo alarde. Hay gente que hace mucha bulla. Y muchas cosas. Yo lo doy para eso. Yo lo voy a buscar. Como te dije. Tirar en su presencia. Dios mío. Eso es lindo. Yo admiro eso. Es más. Hay gente que no está de acuerdo. Con el concepto tuyo. Tu estilo. La forma. Hay gente que no está de acuerdo. Pero si Dios está de acuerdo. Que ellos pueden hacer. Dios mío. Alaba. Aprende eso. Dios. Si el dueño del cielo está de acuerdo. Dios y tú son mayoría. Y cada quien tiene un diseño. ¿Entiendes? O sea. A mí me costó. Yo salir. Como atreverme. A romper. De la forma mía. Porque yo no puedo ser de otra forma. Me dijo a mí. Si tú no. Yo dije padre. Pero ¿por qué tú no me pusiste a hablar bonito? Como habla Yesenia Teni. Hablando de esas mujeres. Fina. Y mira como yo soy así. Y él me dijo a mí. Si piensas en eso. Entonces te va a quedar estancada. Porque tú eres una pieza única. Sé que yo te quiero. Porque para mí. La que habla bonito eres tú. Porque tú hablas la verdad. Dios mío. Te dijo Dios. Para que sepa. Me dijo a mí. La que habla bonito eres tú. Que tú hablas la verdad. Muy fuerte. La verdad es transparente. Tremendo. Dios mío. Esto está terrible. ¿Entiendes? O sea. No es que ellos no hablan la verdad. Claro. Porque a él le gusta. Porque tengo. Tú sabes por qué yo te lo digo. Porque Dios me dijo. Yo te voy a decir cómo fue que me lo dijo. Para que se entienda más. Porque la gente. Hay que hacerle. Porque ¿dónde fue? ¿Cómo fue? Porque la gente. Sí, sí. Yo venía de Bonao. Y cuando vengo de Bonao. Me llamo un evangelista. Y estamos hablando. Un amigo mío. Un joven. Que siempre hablamos. Cosa de Dios. Y de cómo está el pueblo. Tú sabes. Cuando siempre tenemos una gente. Exacto. Y él me llamó. Y me olvidé de llamar. Dice yo. Aquí voy. Que vengo bajando de Bonao. Que se yo qué. Y me dice. Marta. ¿Y qué es lo que está pasando con tanta gente? Hablando tan lindo. Y como un habladero. Y siempre tienen una cosa que hablar. Pero que no hay código. Digo. Si no. Que hablan de la Biblia. Y hablan de qué sé yo quién. Hasta de. Ajá. Mucha ciencia. Y mucha cosa. Y ahí mismo. Y digo yo. No. Es verdad. Y me dice. Porque fulano. Y me empieza a hablar. Y ahí me invito. Viene Dios. Y se mete en la conversación. Porque Él se mete. Tú sabes que Él se mete. Sin pedir permiso. Él se metió. Sí. Era el dueño. Y se metió. Y me dijo. Los profetas míos. Los míos. Dos veces. Y ahí me acordé. Con lo que Jesús hablaba. De cierto. De cierto. Os digo. Por eso era que lo he repetido. De cierto. De cierto. Os digo. Ahí entendí ese código también. Porque era que él hablaba así. Porque Él me dijo a mí. Los profetas míos. Los míos. Como que dice. Lo que yo envío de verdad. Ninguno sabe hablar. Ahí papá. Y ahí me invito. Me dice. Moisés. Me dijo que era tartamudo. Que era gago. Que no sabía hablar. Y yo me panté. Y me dijo. Y viene y me dice. Jeremía. Me dijo. Yo soy un niño. Yo no sé hablar. Los profetas que Dios llama. Siempre se le quejan. Que no saben hablar. Y no saben hablar. Y se niegan al llamar. No saben hablar. Dios mío. Está ahí en la Biblia. No sé yo cómo lo estoy inventando. Fue el que me lo dijo. Y a veces. Los profetas que le envían. Ninguno saben hablar. Y a veces ni califican. Ante los ojos de los hombres. Por eso mismo te digo. Por a Dios le plaza. Pero él me lo dijo real. Me lo dijo así. Digo yo. Muchacho. Tú estás listo para oír esto. Que me dijo Dios ahora mismo. Porque él sabe. Yo soy una loca. Que Dios me habla. De arriba de la gente. Como me dijo ahorita. Sí. Digo yo. Mira, varón. Arriba de la gente. Aleluya. Digo, varón. Esto es lo que hay. Me dijo Dios ahora mismo. Que los profetas. Y yo. Hay esta puerta loca. Dios mío. Porque es verdad. Porque Dios me habla así. Santo. Aleluya. Es un privilegio grande. Que Dios me ha dado. Porque yo lo sé. Que él me habla. Venga acá. Y hay evidencia. Porque quién es que no lo sabe. Y cosas que yo he dicho. Muchísimas. Que se han dado. Y siempre. Insólito. Pero es así. Marta. Ay, padre. Tu concepto. En base a la santidad. ¿Qué es la santidad para ti? Ya que hay un conflicto. Porque hay gente que dice. Hay gente que dice. La santidad es así. La santidad es por aquí. Otro dice. Nosotros somos los que tenemos la santidad. Mira, la santidad está aquí. Y no. La santidad está aquí atrás. Entonces, hay un conflicto. Y el conservador. O el impío. No sabe. Hacia dónde ir. Está confuso. Dice. ¿Quién es que tiene la verdad? Porque uno lo dice. No, porque se llevan de apariencia. Y yo tengo todo eso código. Lo tengo. Hace mucho. Y ahora mismo. Me está diciendo el Espíritu Santo. Que los santos son los que él santificó. Ay, papá. Ahora mismo. O sea, si el Espíritu Santo no ha santificado a una gente, no. Sara, va aquí, papá. Barón. Ahora mismo me lo sopló. Dios mío. El Espíritu Santo me lo dijo ahora mismo. También. Y yo nunca había dicho eso. En ningún lado ni nadie. Me han hablado de eso. Y ahora fue que él le plujo. Gracias, Espíritu Santo. Me dijo. A lo que yo santifiqué. Ay, Dios mío, padre. Porque es el que no santifica. Tú no eres capaz. Pero. Ay, Dios. Ay, Dios. Pero fue ahora mismo, barón. Yo no sabía. No, mira. Entonces, Marta, el hombre no es quien para decidir que tú calificas o tú no eres santo. No, porque a mí no me mortifica eso. No puede mortificar algo que es absurdo. La mentira no tiene poder. La mentira es como la tiniebla. Como la oscuridad. Que la oscuridad es porque hay ausencia de luz. Pero cuando la luz llegó, la tiniebla tiene que salir de ahí. Porque no sirve. No prevalece. Dios mío. Entonces, una gente que no tenga conocimiento, ni tampoco tenga relación con el Espíritu Santo, que es el que nos santifica, como yo ahora mismo, puede estar hablando. Digo, pueden hablar. Sí. Pero no deberían. No deberían. Para no coger infierno real por una gente que ha pagado un precio. Tranquilito y calladito sin inventar cosas. ¿Le puede costar el infierno a una gente? Yo no sé. Hay gente que se atreven, que tienen tantas agallas, que tienen tanto, como tantas, como no sé ni cómo decirlo, la osadía, no sé ni cómo interpretarlo, que ponen comentarios de que, mírala, ella cree que va para el cielo. Señores, yo nunca he dicho así a nadie, varón. El cielo es de Dios, el cielo no es mío. Yo no puedo venir a inventar una cosa así, varón. No. Eso se ve feo y ridículo. Y hay un verso en la Biblia que dice que tú no puedes decir quién sube ni quién desciende. Hay un verso en la Biblia que dice. Son tan brutales. Yo no sé ni cómo decirlo porque no me ofende a nadie. Pero cuando Dios nos hizo, si a ropa vamos, tengo ese código. A ropa. Ropa, 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 de la ropa. Sí. ¿Cómo fue que Dios hizo al hombre? Desnudo. ¿Cómo murió Dios? ¿Cómo murió Jesús? En cuerecito, en pelota. ¿Tú crees que fue con un trapito de lo que pone los anatólicos ahí en la pintura? Ah, eso no iba. Eso no iba. Fue desnudo entero, amado. ¿Tú crees que a él le pusieron ropa para qué? Si la vergüenza era desnudarlo. Porque cuando Adán se sintió, el primer Adán, se sintió pecador. Lo primero que hizo fue tapar. Porque sabía que estaba en pecado. Cuando él pecó fue que se dio cuenta que estaba en cuero. Entonces Jesús murió con todos esos pecados de nosotros encima. Y había que encueralo obligado. Para la vergüenza. Yo nunca había escuchado. Nunca lo había oído. Yo te jatique. Ahí Dios mío. Y siento a Dios prendido ahora mismo arriba de mí. Te amo Jehová. Fuerte, es un código fuerte. Ahora yo te prendía, yo no sé tú. Mira cómo me tengo que agarrar, varón. Que no aguanto esta tanda. O sea, esa ilustración viene de... ¿De dónde viene esa ilustración? ¿Le ponen como un pañalgo? No, no, no. Porque el artista yo pinto. Ajá. Entonces es uno para conservar. Y que la pulcritura, que sé yo, que hay más. Que tú sabes. Como que se lo pone a Jesús. Y que para que no se vea. Con eso afuera. Tú ves, se le tapa esto aquí. Eso tiene una palabra. De hecho, lo que hacen desnudos. Lo hacen con el miembro pequeño. Para que no se vea tan vulgar. Porque se lo hacen como de niño. Sí. Porque ese se ve muy, muy vulgar. Hay una palabra que encaja. Yo la tengo ahí, por ahí. Pero hubieron palabras en la Biblia crudas. Ah, entonces... Es que la Biblia lo dice, claro. Que a él lo desnudaron. Hubo un arreglo ahí. Esa ropa que le usaban ahí abajo de la cruz. ¿Era eso? Porque antes no se usaban los pantaloncillos. No se usaba pantaloncillos. Y además de eso, no le van a poner así. Porque la crueldad era, la vergüenza era desnudarlo. Para que se cumpla. Que era el postrero Adán que estaba aquí. Que era el que hicieron desnudos la primera vez. Muy fuerte. Era el postrero Adán que estaba aquí. Dios mío. El segundo Adán, que no el segundo, que verdaderamente el primero. Sino que el primero que tiran el terrenal era la réplica del real que estaba allá arriba reservado para el tiempo de la... De la gracia. De la gracia. De la redención. Dios mío. Maldita, bro. La gloria del Señor, bro. Día depositado tremendo. Ahí, 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 ahí. Entonces, la santidad, muchos de los que eran adjudicadas y que a la ropa. Que si tú no viste de tal forma. Sin embargo, cuando Adán y Eva pecaron, se sintieron desnudos. Porque se pusieron hojas de higuera. Ajá. El primer Adán. Sí. Cuando viene el postrero Adán, maldice la higuera. Está fuerte. Te la tiro cuatro veces. Dios mío. Se vistieron de higuera. Ajá. De hojas de higuera. Y cuando Jesús viene que siente hambre, maldice la higuera. Porque lo que tenía era, ¿qué? Hojas. Apariencia. Y no tenía fruto. Está fuerte. Vayan apuntando ahí ustedes. Estamos trayendo personajes que van a bendecir su vida. Porque estamos claros de la venta y meta. Aquí nadie anda en cuero, ni anda en nada. Tú me entiendes. Exacto. Pero tampoco tú me vas a condenar a mí. Digo, porque yo ando, por ejemplo, con una blusa hasta ahí. No, no. Ni hasta ahí, ni hasta nada. Yo he escuchado personas que hay gente que si no es hasta la muñeca. No, no, no. Porque esos son gente que no tienen conocimiento. Atento a mí. No tienen conocimiento de la santidad. No, no, no. Es que no saben. Porque yo también te doy el código por qué Dios lo vestió de túnica y de todo. Yo sé la que la tengo. ¿A quién? ¿Por qué Dios lo vestió de túnica a ellos? Y por qué Dios le puso túnica de arriba abajo. Ajá. ¿Tú sabes por qué fue? ¿Por qué? Una túnica representa una vestidura larga y suelta. Ajá. Pero ¿sabe qué es lo que significa? Cuando Dios le dice, ustedes están de nudo todavía cuando tienen la hoja. Sí. Y por eso después Jesús la maldice también después. ¡Pam! Y viene Dios y sacrifica un animal. Y de la piel de ese animal es que le pone la túnica. Le hace túnica. La vestidura. El animal que él sacrificó representa el primer sacrificio que representa a Cristo. Muy fuerte. Tuvo que haber un derramamiento de sangre en el primer animal para quitarle la piel. Yo entendí. Y ponérsela. Mira, se me ha hecho el vuelo. Sí. Para ponerse. ¿Tú sabes lo que representa la vestidura? Para la futura, la vestidura que nos vestiría de justicia. El cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo. Muy fuerte. El cordero que Dios tenía reservado para quitar el pecado del mundo. Es una anunciación profética de la verdadera vestidura que a Dios le iba a agradar. Que era el sacrificio de su hijo. Y esa vestidura fue con esa vestidura que vistió a Adán y a Eva. Y nos ha vestido a nosotros, a todo aquel que se ha acercado a él. Amén. Sí, sí, sí. Gloria a Dios. Yo siento a mi padre. Yo no voy a hacer esta candela. Claro, porque el sacrificio de Jesús era lo que le iba a dar entrada. O sea, nosotros, por ejemplo, el mundo representa una comunidad desnuda. Y con el sacrificio de Cristo se visten de justicia. No, Tres, Tres. Es el código, ¿no? Porque no es lo que diga el hombre. Porque estas palabras son códigos todas. Ahí lo que hay es el código. Ahí lo que hay es... Por eso es que un impío la puede leer y no le funciona porque no tiene los códigos. Muy fuerte. Porque esto hay que saberlo. Que Dios te lo revele en su infinita misericordia. Dios mío. Marta, a ti te criticaron y están acabando contigo. Porque tú estabas en una actividad y subiste unos inconversos que no eran cristianos, unos jóvenes. Para la tarima. No, porque esos jóvenes estaban alabando más que los mismos evangélicos. Ay, papá. Adelante estaban todos. Todos esos jóvenes. Dios mío, padre. Que precisamente muchos de ellos habían aceptado aquel tres de esa misma noche. Entonces me dejaron de último para cerrar. Y entonces estábamos contentos celebrando esa misma victoria que Dios había dado. Entonces yo sentí en el espíritu, perdón, subirlo para arriba. Y le dije al pastor, pastor, lo subo. Los muchachos. Y él me dijo a mí que sí. O sea, me dio legalidad al pastor. Y aparte de eso, entonces lo subí. Y ya tú sabes, yo se ha hecho viral la gente hablando bien a favor de que sí. ¿Otro que no? No, no, tres que no, porque siempre meten. La mosca muerta siempre quiere dañar el perfume y se meten a dañar la cosa. Incluso de lo mismo que dijeron que estaba bien. Dijeron, pero señores, es lo único que ha hablado hacia usted. Porque aquí está todo el mundo a favor de eso. Porque eso es muy ancho. Para que estén en la calle que lo mate. Que quizás tenían maquinaciones de robo y de matar gente. Ahí, eso que la sierva hizo está bien para romper. Eso es algo porque yo soy muy creativo y yo soy loquísimo en esto. Yo no tengo que recordar. El espíritu diga eso es lo que tú haces. Amén. Y ¿sabes lo que pasó? Que después el pastor nos lleva a su casa a cenar y qué sé yo qué. Y mientras tú mismo ya dijiste, pastor, mañana yo sé que lo van a acabar usted. Porque eso va a salir. Porque yo sé que ese video. Porque de una vez, de qué hora que yo voy a salir grabando. ¿Tú me entiendes? Yo sabía que iba a salir así mi tofón. Entonces, no, todo bien. Entonces el pastor, yo lo vi en el todo y está contento y todo. Y el caso es que la gente, yo me preocupé un poquito. El pastor me hizo la casa. No, no importa porque usted lo hizo, usted usó la ética. Usted me preguntó y usted me pidió permiso. Y yo le dije que sí. No fue a lo loco que yo lo subí. Y aparte de que también el dueño del cielo me dijo, al verme un poco preocupada por eso, me dijo, porque me llamó uno de los, de la gente que creen que esto es ropa. Me llamó uno de atrevidos. Te llamó uno de la sanadotrina. ¿Tú quieres caer preso, Eddie? Yo te he dado un número mío para tú estarme llamando. Es divino niño, porque se parece al divino niño, el tipo. Dios mío. Yo tengo lírica para mandarle candela a todos. Porque él se parece al divino niño, con una ropa así yo reinaré, que sé yo, que es lo mismo. Y le mandé su candela. Y después otro hizo un video creyendo que le iban a hacer corre y nadie le cayó atrás. Una locura. Buscando chines. Oye, yo salvada con Dios y gozándome con Dios. Y viene Dios de apoyador y me dice a mí, mi hija. No le de mente a eso, que los predicadores toditos le dicen a Lugieres, tráigame todos los demonios y tíremelo en la tarima. Y estos muchachos están vivos y me estaban adorando. Tú los pusiste a que me alaben. Oye, hermano, pues yo, hey, pero es verdad. ¿Cómo que sea verdad? Porque yo, si cuando, por ejemplo, el predicador está ministrando, lo he endemoniado, tráelo para acá. Y lo suben en la tarima. Y le hacen liberación. Y estos estaban bien, estos estaban conscientes. Y estaban adorando a Dios y se habían acabado de convertir, la mayoría. Dios mío, Padre Eterno. No fui yo, fue Dios que me dijo. Santo. Señora, regalo su salvación. Mira, es decir, si esta gente conocieran a uno. Hay amigos míos que me conocen a mí de hace muchísimos años, antes de yo ser cristiana, que quieren ir a una plataforma, nada más habla de mí. Para que nadie se mete en rojo conmigo. Porque me conocen y saben cómo yo soy de corazón. Y cómo yo soy. Exacto. Que soy una persona que es empática, que me gusta la justicia. Sí, chévere, chévere. Van a hacer programas de eso, nada más para descartar toda esa loquera. Porque el que no conoce a la gente, se pone a hablar. Exacto, exacto. Porque yo, mira, a esa gente yo ninguna le tengo odio porque yo no lo conozco. Nunca me han hecho un mal a mí. En el sentido de que me han hecho un daño. Yo no lo conozco. Pero ellos me hablan, ellos me odian como que me conocen. Mi hermana Marta, ¿cómo se da? ¿Cómo tu relación con, yo creo que tú me la oí numéres, con Julio César primero, luego con Michael? La relación me ha con ellos, niños bien. ¿Cómo se conocen? ¿Cuándo te conviertes? No, cuando me convierto no. Hacían en los andados. ¿A la actividad? En actividad, en vigilia, cosas así. Y después tú sabes que una relación te trae otra. Ya, ya. Yo soy amiga de Julio, de tanto tiempo y de aquí para allá y de acá, también me mezclé con Michael. A Michael le ha gustado la forma mía. Él entiende lo que hay porque ya Dios lo ha revelado. Porque el que tiene la relación sabe que lo creo. Él se envuelve en la locura también. Él es loquísimo, él es bueno, él es una buena persona. Es un tipo bueno. Es una buena persona él. Porque la Biblia, el único bueno es Dios, van a comentar, pero a la Biblia también registra que hay hombres buenos y hombres malos. Y dentro de los buenos, para mí él es bueno porque él no anda criticando ni embromando con nadie. Para mí el malo es el que quiera hacerte daño, acomodar el lugar y destruirte. Y me gusta el coro que dice, estate quieto o chinchoso. No, ese tipo. Sí. Estate quieta a la lengua larga. No, porque él es duro, él es duro. Canta su coro, eh. Michael no duerme, Michael. Si es monte que la gente quiere, el hombre en el monte que tú lo encuentras. Si es hombre no es carnal, no. Michael. Ni Julio, ellos no son carnales. Ellos están metidos. Lo que pasa es que la gente ya no ve eso. No, no, no. Ellos no lo ven. Yo sí lo he visto, que lo he visto. Porque yo le digo, al mismo Julio le digo yo, mira a este cómo está mareando a Dios ahí. Porque yo le hablo así a él. No me entiendes, porque él es lo que yo he dejado. Yo hace tu tollo y tu lío. Tratando de convencer a Dios. No, no, no. No, tú te lo humilles a Dios, muchacho. Sí. Hay un hijo que tú tengas, aunque sea malcriado. No, malcriado no. Porque los malcriados no van para ningún lado. Que cometa un error que a Dios no le guste. Y se lo humilló a Dios, varón. A Dios lo que quiere es que lo alaben. Y que estén con él pegados. No, porque él tomaría el que estos sus hijos estén pegados de él. Si la gente aprendiera a creerle a Dios, descansara en él. Yo misma ahora mismo me encuentro en un reposo. Tú estás tranquila. Yo particularmente, yo ahora tengo familia que hay que orar por ellos y qué sé yo qué. Pero ya Dios me deja a mí. Otro código me dio. Me deja a mí que todo el que esté en la nómina eterna, sus hijos están en el seguro. Y papá, en el seguro médico del cielo. En el seguro que lo he inventado, que fue una mujer, una selva que se soñó conmigo. Que esa no es de la que andamos buscando cámaras, sino de esta gente que está en esa entidad. Y ella fue y me contó, ese es el sueño. Que Dios le dijo que, no, que ella y yo nos vimos. Ella me vio, y dije que ella y yo estábamos en una empresa trabajando. Y que vino uno de los tigres del barrio y dijo, yo quiero cobrar con ustedes. Y dije que yo le dije, tú no estás en la nómina. Entonces ahí yo me puse a la mente, que Dios me quería dejar dicho. Porque Dios te da una palabra que tú también busques. No te entregas tú así, tú meditas en su palabra. Entonces ahí fue que caímos en eso. Que si los empresarios de terrenales tienen los hijos de sus empleados en una nómina y en el seguro a los hijos. Él también asegura su hijo. Y ahí me metió Abraham. Abraham, cuando Dios se hizo amigo de Abraham, lo que él salvó de los hebreos no fue por ellos. Fue por su amigo Abraham. Es verdad. Entonces, si yo me hago amiga de Dios, Dios va a tener misericordia de mi descendencia. Es verdad, sí, la Biblia lo dice. Que Dios se acordó del pacto. Tú no estás oyendo de lo que te dicen. Real, sí. Que si yo me hago amiga de Dios y yo le soy fiel a Dios. Me estoy sacrificando para ser el fiel a Dios. Por amor a ti. Por amor a ti y por amor a mí. Entonces, igual como pasó con Abraham, con los hebreos. Y también lo que pasó con Mefibosé. Porque los hebreos no eran buenos. Porque Mefibosé. Mefibosé. Se salvó no fuera porque él estaba bueno, ¿no? El que estaba en lo de Valera porque era amigo de Jonatán. David era amigo de Jonatán. Y por su amigo Jonatán fue el que mandó a buscar. Tuvo misericordia de la descendencia de su amigo. Ni que no sirva a Mefibosé. Es por eso, Aarón. Si tú te haces amigo de Dios, tú limpias el récord de tu familia. Ya Dios me lo dio. Noé, el arca. El único justo era Noé. Pero los hijos también llevaron salvación en el arca. Porque cuando Dios sea ese amigo tuyo, sea amigo, tiene misericordia de tu descendencia. Entonces, eso es lo que yo estoy buscando. Sea amiga de Dios y que yo cajele bien a Dios para que Él por mí. Y yo también estoy sacrificando en todos los sentidos. Y me da lo mismo. ¿Me entienden? Porque yo lo que quiero es... Y no esfuerzo mucho porque ya Él me dio esa palabra y tengo que creerla. No puedo estar esforzando todo el día. Di que hay padres poniéndolos rápidos. Lo mío es alabar. Porque cuando yo me arrodillo, como tengo una orden en el corazón de alabanza, yo no puedo venir a voltearme por otro lado. Porque hay gente que dura ocho horas orando. Yo sé qué es lo que le dicen a Dios en ocho horas. Yo quiero que me levante uno la mano. Que me diga a mí qué es lo que dicen en ocho horas. Dime qué se dice en ocho horas. Está fuerte ahí, sí, está fuerte. ¿Cómo que sí está fuerte? A mí nadie me va a malar con eso. Yo duro ocho horas. ¿Qué usted le dice a Dios en ocho horas? Yo oro catorce horas. No, ¿cuántas horas? Mira, Dios mío, Padre, de por Dios. ¿Qué va a durar una gente durante las tantas horas hablando? ¿De qué le puede hablar? A todos los que duran catorce horas. ¿Hablando qué? ¿Repeticiones? ¿Tú crees que no se acuerdan de lo que...? A mí hay que salerme a hablar, varón. Yo tengo... Yo te he conectado con el celo, varón. Varón. Una gente no puede venir a hablarte mentira. De que así es malo. ¿Usted le va a llegar? Varón, yo tengo discernimiento. Varón, yo... El único ángel que yo he visto en mi vida. De ahí a ahí. Yo he visto, pero así, de que... De Rafa, que cosita. Pero el ángel de verdad que yo viví de ahí a ahí. En una iglesia. Cuando yo se probé al principio, casi cuando yo me convertí. ¿Tuviste un ángel recién convertido? Estaba arrodillado al lado de mí. ¿Oye? En una silla así. Y yo me quedé mirando. Y este muchacho, ¿de dónde será de este barrio? En esta sí. ¿Tú sabes? Sí. Y yo me di cuenta que era un ángel porque la espalda nunca se terminó. Eso llegaba por allá. ¿La espalda o un ángel? Porque yo me quedé mirándolo. Estaba, di que, normal, así, muy bien. Pero robusto, así. Y cosita. Y me quedé yo mirándolo. Y dije, ¿y esto, mi achoso? ¿De dónde será de por aquí? Porque no se parece a nadie por aquí. Que yo, ¿qué? Que lo me quedo mirando la espalda. Le veo la cabeza. Lo veo que está así. Lo veo la espalda, la espalda, la espalda. Y después siguió para allá. Porque era un ángel. Y si yo te digo a ti cómo estaba vestido, tú te vas a caer para atrás. ¿Cómo estaba vestido? Para que se mueran, tú el que no puedas estar vivo, los religiosos y todo el mundo. Dios mío, madre eterno. ¿Cómo estaba vestido el ángel? El ángel. Sí. Tenía un pantalón jean y tenía un poloche de raya azul. Sí, papá. Dios mío. Y entonces, ¿a quién le creemos? Y fue un ángel porque tú lo viste. Hay gente que anda en el caje de fósforo y lo mío es esto. Porque hay gente que quiere en el caje de fósforo y entonces no le podés creer a él. Dios mío, padre eterno. Tenía un pantalón jean puesto. Parecía un joven, un pantalón jean. Un joven, era un joven. Pero fuerte. Así, robusto. Muy fuerte. Para que tengan una idea, para que se acaben de morir, porque no se meten con Dios. Porque no se meten con Dios, para que Dios rebeliara. Aunque se metan. Dios me dijo también ese código, que aunque se metan, él no le va a hablar. Porque él me intima a alguien, como cualquiera. Entonces, tú dices que hay un grupo que aunque ayune y busque a Dios, Dios no se le va a revelar. Es que Dios es el que le agrade. Al que le huele a mirra. Al que sufra. Al que no ande probando con nadie. Al que él dijo. El que aguante callado ahí todo su tablazo. Tú lo ves que él dijo, no abrió su boca. Si Jesús hubiese abierto su boca para hablar y defenderse, no hay nada para él. Porque Dios, es que se tiene que cumplir las palabras. Por eso es que él le mudeció. Porque era necesario. Eso estaba anunciado. Los pasos que él iba de aquí. Que por suya que íbamos a ser curados. Que él no iba a abrir su boca. Él cumplió con la ley. Y él dijo, yo soy el cumplimiento de todo lo que ustedes leyeron. Dios mío. No aguanto esto. No aguanto esto. Santo. Es verdad lo dice en Colosense. No puede hablar. Entonces, si yo vengo y le devuelvo a una gente de eso, yo lo que puedo explotar, no me sale nada. A mí todo, es el enigma. Me está saliendo todo bien porque me he quedado callada. Para que sea el que defienda. Porque él lo dice, yo pelearé por ti y tú estarás tranquila. No, y yo tengo algo. Es que yo digo que cuando tú estás a un nivel de intimidad con Dios, tú no puedes descender al nivel de las personas que quieren arrastrarse a tu sistema. Porque hay gente que te tiran y te insultan. No, porque es para que uno descienda. Para tú descender. Yo me soñaba antes de Dios ya encaminarme hasta donde me he llevado hasta ahora. Que yo sé que falta más todavía. Pero hasta ahora él me tiene un descanso, como una pausa de tranquilidad. No me voy a quedar con esa. Tengo que desatarte el código bien del pantalón yin y de la cosa. Porque eso va a traer una controversia. Entonces, da pena. Porque también Dios me dijo a mí que ellos nunca me entenderán. Porque el enemigo le llenó los pozos del entendimiento de tierra. Relacionándomelo con los pozos que le dejó Abraham a Isaac, a Bimele. Se le llenó de tierra los pozos de agua. Sí. Dios me los relaciona con los pozos del entendimiento. Los pozos, entiende, hay gente que lo van a entender. Pero para que tengan una idea de que si es Dios que está hablando, sí o no. Porque como que eran, son muchos códigos que tengo encima. Dios mío. Porque una vez yo le pregunté al Señor, Padre, ¿por qué lo que yo pinto tú me metes en el cuadro? Porque también cuando yo pinto algo es profético, entonces Dios me lleva al lugar donde yo mismo pinté. Y Dios me dijo a mí, y digo yo, si esta gente, yo le cuento que tú me metiste en el cuadro, no me lo van a creer. Y él me dijo a mí, porque íbamos en un vehículo, a una actividad por ahí lejos, en restauración, por ahí hay muchos bosques. De hecho iba para allá en estos días, para otros, pero dije que no porque hay un par de actividades más previas. Entonces, él me dijo, es necesario que no te crean, porque a mí tampoco me creyeron. Ya. Se acabó, o sea, se fue la... Ahí se acabó todo, Dios mío. Entonces, lo del jean, de la ropa de civil, porque hay que hablar claro, sí, porque hay que hablarle claro a ellos. Porque el uniforme es un pluma, ¿verdad? Y alas. Dios mío. Alábalo ahora. Santo. Estaba vestido de civil, ¿verdad? Te dije. Ajá. De ropa normal. ¿Por qué? Porque estaban en la tierra. El que yo vi. Y estaba operando. Y acuérdate, cuando yo vi, cuando Abraham, cuando Lot estaba, y también el mismo Abraham, que llegaron los tres ángeles, que llegaron con una anunciación allá, para decirle algo a Abraham, que bueno que Sara se mandó para allá, hizo unos corderos y una cuestión, y ellos comieron ahí con Abraham los ángeles. Los tres personajes que llegaron. ¿Cómo llegaron? Veteo de pluma. Volando. Ellos llegaron, veteo de civil, veteo de hombre. Con la ropa de ese tiempo. La ropa, y como en este tiempo, Dios me lo mostró en este tiempo, con su jeepo esto, para que tengan una idea. Eso el tomó mi teléfono. Ahí no hubo el que bató, ahí no hubo nada. Dios mío, Padre Eterno. Y entonces. No sé, de verdad, porque la Biblia no dice que tenían aras, eran gente que estaban caminando. Barón, por favor. Dice que eran varones que caminaban con Abraham. Varones, mi amor. Sí, sí. Vamos a tumbar todo esto ya. Dios mío, Padre Eterno. Bueno, si ustedes quieren que nuestra hermana Marta esté en una segunda excepción, yo quiero que usted me deje en la caja de los comentarios, porque todavía ella tiene que explicar a más detalle cómo es que Dios la mete en los cuadros. Ella pinta. Ah, sí. Ella es una artista y a veces dibuja cosas que ella no entiende en el momento, pero luego Dios, lo que ella misma dibuja, Dios se lo presenta en una actividad o en un escenario o en un lugar. O hay un misterio en el cuadro. No, no, la gente, deja en la caja los comentarios, si usted quiere que Marta detalle esos misterios. Ah, bueno. Mi hermana Marta, yo quiero que antes de finalizar, yo quiero que tú, usted me le envíe un mensaje a la juventud de este tiempo. O sea, que hay una juventud que Satanás le ha puesto un chi. Roba, atraca, métete droga, no respete a tu padre. Entonces, quiero que tú, en unos segundos, me le envíe un mensaje y haga una oración en general según el Espíritu Santo te ponga. Por todos. Pero mándamelo un mensaje a la juventud de este tiempo. Bueno, a la juventud yo le exhorto porque ahí hay un código también que hay que desatar y tú que lo desatamos ahorita. Porque los jóvenes, los que son víctimas del sistema, porque tengo un código fuerte sobre el endemoniado de Gadara. Ah, bueno, vamos a hablar de eso también. Que él me dijo a mí que no era el endemoniado el de problemas, sino los agentes de Gadara. Ay, Dios mío, déjate eso ahí por ahí. Entonces. Ay, Dios mío. Tú talos. A fuertes. Yo le pido a los jóvenes que ellos saben que uno lo ama mucho. Ellos ven como yo, la gloria de Dios, Dios me usa para que yo le demuestre su amor. Y que no hay, y que no hay, como te digo, que no hay nada que pueda impedir que ustedes vengan. Que lo que ustedes han visto en otros grupos de personas que dicen que son, que profesan la fe, que dicen que son cristianos, pero que ustedes lo bloquean con la actitud. Sí, porque hay gente, wow, pero están como se confunden. Se confunden y esas peleaderas que tienen, después ustedes aquí adentro lo van a entender, pero no se dejen confundir porque la vuelta es Jesucristo. Amén. Hay que hablarle claro. Los jóvenes tienen que saber eso, que tienen que, ese vacío solamente lo llena, lo llena Dios. Entonces, la Biblia dice en el Salmo 27, 127, o 27, dice que aunque mi padre y mi madre me dejaran, dejaren con todo, Jehová me recogerá. Si te sientes vacío, te sientes que con falta de paternidad, de amor, aquí es que está lo tuyo, aquí es que te lo ordenen. Amén. ¿Ya tú sabes? A una oración por esa comunidad, por los secretarios, los seguidores. Así que, en el nombre de Jesús, Padre, te pedimos en esta hora, Dios mío, seguimos delante de tu presencia porque sabemos que tú estás aquí en esta plataforma. Bendito Dios, gracias por el varón, Dios mío, te damos gracias, Señor, por aquellas personas que están escuchando este mensaje, que lo han escuchado. En el nombre de Jesús, que lo entiendan, que lo disiernan, que lo puedan ver dos o tres veces repetidas para que puedan entender lo que se les ha dado aquí de parte tuya, Dios. Y te pido que lo bendiga, que lo que tienen escasez, que tú le proveas, Jehová Jiré, lo que estén enfermos, que tú lo sanes, Jehová Rafa, que levante bandera a favor de ellos, de cada uno de los que están escuchando. En esta hora, Señor, en el nombre de Jesús, levanta bandera, Río Banisi, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Mi hermana Malta, yo quisiera saber cómo la gente se pone en contacto contigo. Yo quiero que tú de tus redes sociales, tu contacto, porque posiblemente hayan personas que quieran contactar. Bueno, yo siempre doy regularmente el número, porque las redes y las cosas de la canal, aunque después, más adelante, temo esos detalles. Pero ahora me pueden llamar al 809. Con el más uno. Con el más uno. 809-253-6208. 809-253-6208. Así que, no para órdenes. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, de una manera en especial. Yo quiero decirte en esta hora, si todavía, si aún, tú no has dado el paso de fe, si todavía no has recibido a Cristo, no eres cristiana, no eres cristiano aún, yo quisiera hacerte la invitación a que lo reciba. Y si así lo quieres, quiero que repita conmigo la siguiente oración desde el lugar que te encuentras. Repite conmigo, Señor Jesús, en esta hora, te doy gracia, porque tú llegas a tiempo. Abro la puerta de mi corazón y te invito a que entres a mi vida. Limpia mi pecado. Quita mi culpa con tu sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Si hiciste esta oración de todo corazón, voy a pedirte a que acude a la iglesia cristiana más cercana de tu casa para que tengas una perseverancia en el evangelio de la palabra de Jesucristo. Amén. Si no te has suscrito a esta plataforma, Evangelista, idioma de blanco, suscríbete, activa la campanita de notificación, dale me gusta y comparte este contenido con alguien más, porque alguien más a través de ti puede ser bendecido. Puede seguirme en mi nuevo canal. Vamos a dejar la descripción ahí. La otra cara del ministerio. Ahí usted se va a encontrar con algunas prédicas que serán de gran bendición para su vida. Este es tu segmento Medidas de Fe. Medidas de Fe.